La fortaleza de Yecla, de origen árabe, fue construida durante los siglos XI y XI en lo alto del Cerro del Castillo. Los materiales utilizados para su edificación fueron yeso rojo, cal, arena y piedras. El grosor de las murallas del recinto es de un metro con treinta centímetros. Mientras que los muros de las estancias interiores son de noventa centímetros. La altura de las murallas era de cinco metros y algo más en las torres y almenas que se incorporarían a mitad del siglo XIV. Al castillo se accedía por una entrada situada en la parte este de la fortificación. Además de por la puerta que quedaba al sur. Desde donde subían los habitantes del poblado o Madina, situada en la falda de la montaña. La planta del recinto es aproximadamente triangular. Y en su interior albergaba dos áreas. El albácar o refugio temporal a cielo abierto. Y el reducto principal. Construido en época almohade y en el que se instalaba un conjunto residencial. El albácar o refugio temporal a cielo abierto. Y el colega los habilidades del cNV. A la ciudad de la caja. Gracias por ver el video.